Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La emoción del famoso actor Kerem Bursin al prepararse para el rodaje de su nueva película Mavi Magara ha despertado un gran interés en el mundo de las revistas. Kerem Bursin firmó a finales del año pasado un acuerdo especial con iProduction y firmó nuevos proyectos. Tras este acuerdo, los aficionados del jugador y los medios de comunicación esperaban con impaciencia los nuevos pasos en la carrera de Kerem Bursin. Se dice que la protagonista femenina de la película Mavi Magara es Debrie Moskan, un nombre asertivo. Debrie Moskan es conocido como un actor que ha llamado la atención con sus exitosas actuaciones en sus proyectos anteriores, y se ha ganado un lugar importante en el mundo de la televisión turca. El hecho de que este proyecto reúna actores experimentados como Kerem Bursin y Debrie Moskan aumenta aún más las expectativas de la película. Aunque aún no se ha hecho ninguna declaración oficial sobre el guión, la trama y otros detalles de la película Mavi Magara, se afirma que Kerem Bursin se ha preparado meticulosamente para este proyecto, y la información sobre la película se ha mantenido como un secreto muy esperado. El acuerdo de Kerem Bursin con iProduction parece marcar el inicio de una nueva era en la carrera del jugador. Este acuerdo especial podría permitir a Kerem Bursin participar más en proyectos nacionales e internacionales, en paralelo con su impresionante ascenso en el mundo de la televisión y el cine turco. El hecho de que el mundo de las noticias y la revista siga con curiosidad y este nuevo proyecto hace que ya sea motivo de especulación sobre el impacto que tendrá la película Mavi Magara en el mundo del cine. Con el inicio del rodaje de la película se esperan más detalles y material visual sobre las actuaciones de los actores en el set y en el proyecto. El famoso actor Kerem Bursin trae un nuevo aliento al mundo del cine con su nuevo proyecto Mavi Magara, que entusiasma a sus fans. El guapo actor, que tiene una gran base de fans en todo el mundo, llama la atención esta vez no solo como actor principal y guionista, sino también como socio en el proyecto con su compañía Braveborn Films. El guión de Kerem Bursin para la película Mavi Magara es otro aspecto intrigante del proyecto. El hecho de que el actor no solo haga una interpretación exitosa sino que también se dedique a escribir guiones entusiasma aún más a sus fans. Es muy curioso cómo utilizará a Bursin sus habilidades de guión en este proyecto y qué tipo de historia contará. Un detalle importante del proyecto es que Kerem Bursin no solo es actor y guionista del proyecto Mavi Magara, sino también socia de su empresa Braveborn Films. Esta asociación revela el lado empresarial y productor de la carrera del actor, Bursin, que aspira a desempeñar un papel más eficaz en el mundo del cine a través de esta empresa que fundó junto con Kemal Somerlec, sigue llamando la atención por su papel activo en el proyecto. Kerem Bursin, que cuenta con una amplia base de seguidores en todo el mundo, se ha hecho un nombre a nivel internacional, contribuyendo a la promoción del cine turco a escala global. La actuación del actor en este proyecto y la responsabilidad que asumirá como productor pueden permitir que el cine turco atraiga más atención en el ámbito internacional. Aunque la fase de rodaje del proyecto aún no ha comenzado, los preparativos y detalles sobre la película compartidos por Kerem Bursin en las redes sociales hacen que los momentos que sus fans esperan ansiosamente sean aún más emocionantes. Cuando comienza el rodaje de Mavi Magara, las imágenes y detalles compartidos desde el set parecen aportar más información sobre el avance del proyecto y aumentar la curiosidad. Como resultado, el nuevo proyecto de Kerem Bursin Mavi Magara marca un periodo importante en la carrera del actor, y parece ser un candidato para fortalecer la presencia del cine turco en el ámbito nacional e internacional. La nueva película del género de amor y drama, candidata a crear gran expectación en el mundo del cine, continúa sus preparativos para estrenarse a finales de mes. Se menciona el nombre de la experimentada actriz de Brimoskan como actriz principal de este proyecto, que será dirigido por el famoso director Altand Mmees. Además, el hecho de que tanto Kerem Bursin como de Brimoskan tengan acuerdos de cuatro años con AI Productions hace que el proyecto sea aún más notable. Altand Mmees, uno de los nombres respetados en el mundo del cine, se sentará en la silla del director con la nueva película. Si bien los éxitos de Don Mmees en proyectos anteriores entusiasmaron a los amantes del cine, se convirtió en una gran curiosidad qué tipo de profundidad emocional ofrecería esta nueva producción en el género del amor y el drama. El hecho de que el exitoso actor Brimoskan desempeña el papel principal aumenta aún más el interés en el proyecto. Las exitosas actuaciones de Oscar en proyectos anteriores indican que brindará al público una experiencia emocional en esta película del género de amor y drama. Es una cuestión de curiosidad qué tipo de personaje dará vida en este proyecto Oscar, que tiene un acuerdo de cuatro años con AI Productions, y qué profundidad agregará a la historia. El hecho de que tanto Kerem Bursin como de Brimoskan tengan acuerdos de cuatro años con AI Productions revela el poder, y la calidad de la productora del proyecto. El hecho de que AI Productions sea una productora conocida por sus proyectos exitosos aumenta las expectativas positivas sobre el impacto que tendrá la película en el mundo del cine. El hecho de que la película se estrene a finales de mes marca los momentos que los cinéfilos y fans esperan ansiosamente. Las primeras imágenes que se compartirán desde el set, las primeras impresiones de las actuaciones del actor, y los detalles del proyecto entusiasmarán aún más al mundo de la revista y a los amantes del cine. Como resultado, esta nueva película del género de amor y drama se espera con gran curiosidad con la dirección de Altandom Mes, la actuación principal de Debrimoskan y la fuerte firma de AI Productions. Estamos esperando con ansias que comience el rodaje, y que se anuncien los detalles del proyecto para ver qué tipo de huella dejará la película en el mundo del cine. El hecho de que Kerem Bursin y Debrimoskan, dos de los nombres más populares del mundo de la televisión y el cine turco, participen en el mismo proyecto entusiasmo a sus fans y genera un gran entusiasmo. Los comentarios de que el proyecto que surgirá tras la colaboración de este poderoso dúo tendrá un tamaño que recordará al ícono Anker fueron compartidos por una amplia audiencia en las redes sociales. Kerem Bursin y Debrimoskan se reunieron durante mucho tiempo con el público como rostros populares del mundo de la televisión y el cine turco. El hecho de que dos talentosos actores participen en el mismo proyecto hizo que sus fans gritaran de alegría. Se espera que el proyecto que surgirá con la unión de este poderoso dúo incluya profundidad emocional, éxito y una historia fascinante. El aclamado icono de Anker, protagonizado por Kerem Bursin y Anderchel, tiene recuerdos inolvidables en la historia de la televisión turca. Los proyectos de este dúo son recordados no solo por su éxito sino también por su extraordinaria química en pantalla. La unión de Kerem Bursin y Debrimoskan creó una nostalgia que recordó los buenos recuerdos de Anker y despertó un gran entusiasmo en el público. Los comentarios en las plataformas de redes sociales sobre la reunión de Kerem Bursin y Debrimoskan en el mismo proyecto atrajeron gran atención. Anker será historia. Comentarios como este reflejan mejor las expectativas y el entusiasmo de los fanáticos. Los éxitos pasados de los dos actores y su armonía en pantalla ya han causado gran expectación por el proyecto. Con el inicio del proceso de rodaje, las primeras imágenes que se comparten del set y los detalles del proyecto parecen ser un gran tema de conversación en las redes sociales. El hecho de que Kerem Bursin y Debrimoskan participen en el mismo proyecto provocó que la emoción alcanzara su punto máximo en el mundo de la televisión y el cine turcos. La actuación de este poderoso dúo en el proyecto y el impacto general del proyecto se encuentran entre los detalles que el público espera ansiosamente. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.